Música 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 Compramos una... No... Nuestro compañero Yuri ha comprado una botella espirituosa Espirituosa Bautizada como... Sammy nos va acompañar en este trayectorio Nos vamos dirigiendo El cuero punta de ballena Es una desgracia Estamos con uno que vive por acá Y no sabe donde quede bendito caro y mía Está pasado chavo Música 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 en las cercanías de pan a patar y vamos subiendo hacia el faro de faro montaña y yo ya me estoy cansando y empezamos a subir y bueno vamos a mitad de camino y la abuilerita buscando la chuchera y lo que no se hace es muy lento ¡cárelo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy nada más bien mi ojo marica mira! ¡Soy negra! ¡Soy negra! ¡Soy negra! Ellos yo sé que lo quieren escuchar yo soy... ¿Quién soy yo? ¡La negra! ¡La negra! ¡Aquí viene la música! Yo siento que aquí no vamos a estar tan mamados si no vamos a ir rascar y mamar estamos aquí caminando no, no marica no estamos caminando ¿Me ayudan a poder otra vez? lo de hace rato porque me resbalé cosas que le pueden pasar a cualquiera la verdad... no volver a pasar que todo puede ser un ejemplo grande y significativo para la ciencia ese fue uno si, estábamos probando a ver que tan fuerte es la gravedad aquí en Bambatari es muy fuerte, si es muy fuerte no le hagas caso ok bueno fue tan fuerte que yo suerte quedó sin palabras ah ya va, yo creo que todavía está grabando no, no, di algo Música Estamos llegando el faro señores Oh bendito faro Hola, hola Hola, hola Estamos llegando el faro señores Ronda, supera Estamos acompañados de unos pueblos de locos Ok, aquí el barrio de la mata ¡No, por favor! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se hace cuando salimos con un amigo? Cosas Cosas que de verdad no puedo ni siquiera me salen las palabras ¡Qué horrible! ¡Vamos! 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 Faro ¡Vamos! Ya está el presented ¡Vamos! 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 ¡No pudimos entrar a la medita faro! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.